Con una herida de bala en la cabeza encontraron el cadáver de un joven en zona semiurbana del municipio de Sonzón. El cuerpo de este joven fue encontrado la mañana del pasado miércoles 12 de abril por varios ciudadanos en el sector Altos del Trigal de esta localidad. Llega a las instalaciones de la base militar acantonada acá en el municipio de Sonzón, donde informan que al parecer hay un cadáver de una persona. Se dirige el cuadrante a corroborrar la información. Inicialmente encuentran una persona que se encontraba en estado de embriaguez cerca al sitio donde posteriormente sí pudieron ubicar un cadáver. Se trata de una persona, de un joven de acá del municipio. Los hechos son materia de investigación. Te puedo decir que no es asociado al microtráfico, no hay disputas por el tráfico local de superfacientes. Las hipótesis que se manejan dentro de la investigación, que ya está bastante adelantada, es que estaban cuatro jóvenes consumiendo sustancias alucinógenas. Uno de ellos tenía una escopeta en su poder y se pusieron a manipular esta arma de fuego de una manera imprudente y de ahí se le ocasiona la muerte a uno de estos jóvenes. Se les están realizando las entrevistas judiciales y de ahí es donde estamos sacando los elementos materiales probatorios para esclarecer esta muerte de este joven. De igual forma, por lo retirado del lugar, comprende uno que de pronto la ciudadanía en general no pudo haber escuchado la detonación porque fue una sola y es un arma de retroceso, una escopeta. Entonces no alertaron al cuadrante en tiempo real, sino que el caso ingresa hasta la mañana siguiente, como te dije, a las instalaciones de la base militar. El joven fallecido fue identificado como Juan Camilo Hernández Senao, quien contaba al momento de su deceso con 18 años de edad.